Si Barbie lo dice, yo le creo. Noticias del espectáculo ¡Buenos días! ¡Kikiriki! 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 ¡Soy la gallita del espectáculo! ¡Kikiriki! Pero no, la gallita dice cocoroco, el gallo dice kikiriki. Es una mezcla, es una gallina trans. Ah, es una gallina trans. Claro, es una gallina trans. Con cresta. Una gallina que se hizo gallo, pero todavía le quedan cosas de gallina. ¡Kikiriki! ¡Kikiriki! Bueno, era al revés, era el gallito que se transforma... Bueno, ustedes me han venido. ¡Ay, por favor! Bueno, bueno, el fin de semana rodeado de espectáculos totalmente, totalmente, muy totalmente, porque el sábado fueron al programa de Andy Kuznetsov, ¿Quiénes? Sabrina Roja, Florencia Peña, Zaira Nada. Y en un momento cuando le preguntaron, bueno, fueron tres señores más caras, no los tengo en mente, pero les hicieron una pregunta, que contaran algunas historias sexuales olvidables. Entonces las tres pasaron al frente y contaron. Zaira Nara. Zaira Nara estuvo saliendo mucho tiempo con un chico, que la verdad, cuando llegó el momento de intimar, parece que el señor no rindió. No se le levantó el amigo para nada. Entonces ella se hizo a la tontolona, la tontolona dijo, no, bueno, no me di cuenta, no me di cuenta, y ella hacía como que no se daba cuenta del sistema, de lo que estaba pasando. Quería seguir con ese muchacho. Quería seguir con ese muchacho. Después, por otro lado, Sabrina Rojas también habló de este tema. Cuando vio que el compañero que la seguía, que quería intimar con ella, vio que el miembro era casi un micropene, dijo ella, ay, me duele la cabeza, me siento mal. No estoy acostumbrada a esto. No estoy acostumbrada a esto. Mejor me con una más grande. No le dijo así, pero bueno, le dijo, me siento mal, no, no, no tengo ganas de... Ay, me siento mal. Pero la que no se sintió mal para nada, ¿quién fue? Florencia Peña, que tuvo una experiencia micropeniana, que la laburó, la laburó y la laburó. Tomá. La laburó muchísimo, pero mejor que se los cuente, que te lo esté contando yo, que se los cuente Florencia Peña. Cada beso, chape, 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 y bueno, y vino el momento. Y claro, no era una cuestión de voluntad. No, no, porque la voluntad estaba. La voluntad, la voluntad, y yo, imagínate yo, que no te dejo gamba nunca. Nunca, nunca, claro, sí, sí, sí. Al tener un momento le tuve que decir, mira, no arranca, ¿eh? Ay, no, por eso me muere. Después fue, porque era a la ducha, a la cama, a la costa. Claro, había tanto puesto porque nos gustábamos tanto. Es hermosa. Mientras tanto pensaba, o sea, no hay manera de que esto prospere. Pero lo viste. Salvo que le compre una prótesis en... Cinturón, no, 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 no. No, pero porque, pará, no era una cuestión de voluntad de... Pero por qué la... O sea, vos lo viste en la cama. Porque él decía que en el agua se levantaba. Era un tamabocchi, ¿no? No, 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 no. Se inflaba. Claro. Me gusta la mina gaucha. ¿Cómo la banco a Flor Peña? ¿Cómo la banco a Flor Peña? Primero, porque es una genia. No sé, lo cuenta. Pero cómo, porque aparte la veo. La veo, mientras lo cuenta, la veo. La buradora. Va, vení, laburadora, laburadora. A mí la laburadora es laburadora. Flor nunca paró de laburar. Nunca. Y así es en la vida. Así es en el sexo. Así es en el mundo. No dijo, me siento mal. Nos dejamos para otro día. Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a experimentarlo. Una genia, una genia. No se baja ni a gancho. Qué diosa, diosa total. Bueno, volviendo a una... Yo también tengo que tomar, hablar de temas serios. Y bueno, estuvo el cantante de Hernán de Mala Fama. El otro día en el programa de Andy Kuznetsov. Habló de una experiencia que lo discriminaron. Él estaba, fue a la oficina de su manager en Palermo. Cuando llegó, había un local nuevo que a él le gusta todo lo que es antigüedades, ropa vintage y toda esa historia. Dice que ama esas cosas y todo lo que es el anticuario. Dice que se acercó al lugar y lo discriminaron. ¿Por qué? Porque tenía una viserita y lo... Por negro. El negro no tiene antigüedades. El negro no tiene por qué comprar antigüedades. La tiene que vender y así nosotros nos hacemos lleno de plata. El que venda lo que es de algún abuelo hizo un dinero, que lo venda y que el negro no tenga. Hasta no tiene por qué vender. Ya es sospechoso que el negro quiera comprar. Claro. No, no, no es necesario. No, mire, estamos cerrando. No, no, si vino a vender algo, sí. Si no, no le... Gracias. El chico tiene... Bueno, yo lo vi el sábado. Chico de pelo muy largo, todo en ruedadito. ¿Esto es noticia? ¿Qué? Esto es una noticia. No, la noticia es que, bueno, le quisieron cobrar entrada para entrar al local. Está muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo? A un lugar de antigüedades. A un lugar de antigüedades, sí, señor, usted tiene que pagar tanta plata. Está muy bien. Lo escuchamos. El chau me dice, sale 500 pesos la entrada. De repente empiezo a pensar la realidad, este rato, y empiezo a mirar, loco, me están discriminando, me están pensando de que yo puedo entrar a querer robar, les voy a hacerle algo malo. Total. ¿Qué puede ser? La ropa no te va a hacer nada malo, esto no te va a hacer nada. El prejuicio es lo que estaba malo. Puedes robar, mi amor, yo no sé si no me vas a robar. En ese momento yo no le dije eso, obviamente. Y después lo publicaste en las redes. No, 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 yo no publiqué tampoco nada. Lo miro así, pingui, pingui. Me voy para la esquina y el del frente, había una galería de arte enfrente. ¿Qué hace? Me dio mala fama. Sí. Nos pusimos a hablar por otras cuestiones, que el chavo me conoció, que taca, taca, y cuando le cuento lo que pasó, en serio, en esa ratita ya había discriminado a otras gentes, que taca, taca, que pingui, pingui. Y cuando le cuento a mi productor, bueno, él... Él lo publicó en las redes y le pidieron disculpas por redes. ¿Quién? En el negocio. No, le dijeron que podía entrar cinco, ¿verdad? Claro. No, 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 te pidieron disculpas. Se lo bajó, se lo bajó, se lo bajó, se lo bajó. No tiene que entrar esta gente, el arte es otra cosa, no, chicos. Tiene que haber un lugar de arte según el barrio donde... Si te cortás el pelo y venís un poquito más adelante, ahí puede llegar a ser. La gorrita y tímido al señor este que le quiso cobrar 500 pesos. Pero que ha terebido, yo no lo hubiera cobrado. Pero directamente... Tenía miedo, tenía miedo y no lo deja pasar ni conmigo. Tenía miedo directamente, llama a la policía, hace caso. Directamente, si te da miedo. O para una policía que te dé largo. Qué raro, bueno. O para un seguridad que te defienda. Por otro lado, ¿quién es la estrella indiscutida de las redes? A ver, en la encuesta. De las redes de Instagram. No, no. Alguien más pequeño. Mirko. Muy bien, se muere el Instagram. Ha ganado la encuesta. Pero qué brutal. Bueno, Marley, como ya hace dos semanas lo grabó a Mirko, hablando por WhatsApp, otra vez volvió a hablar. Nuestro Martín Fierro, a las redes sociales, volvió a hablar y lo hizo de esta manera. Es atorrante, Marley. ¿Cuántos son esos mandatos? ¿Qué es de Mirko que me telefonó? No quiero que hable nunca. No me deja... Ya lo dije, no quiero que hable nunca. Quiero que hable así para siempre. ¡Ay, ay, ay, ay! Dejen de romper las pelotas. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Muy lindo. Bueno, estas fueron las noticias que traje para esta sesión. Más tarde vuelvo de nuevo y te traigo más. Gracias. Aplausos. Aplausos. Mensajitos de los oyentes a las 11 y 12. Vamos al primer mensaje. Hola, locos. Me hice una cirugía mamaria con la sedación y anestesia local. Lo que me reí con todo el equipo durante la cirugía fue tremendo. La cantidad de boludeces que hablaban. Por suerte salió todo bien y me acompañaron hasta que me fui de la clínica. Fue una buena experiencia. Besos a todos. Y buena semana, Silvia de Flores. Alguien que estuvo bien en una operación de mamas. Hola, negra. A mí me estaban operando de hemorroides y solo me anestesiaron de la cintura para abajo. Ay, no, es sentir todo. Mírame toda la droga que tengas. La operación fue de 30 minutos. Las enfermeras entraban y salían hablando con el anestesiólogo de un caso de La Plata donde unos médicos se filmaron tuviendo sexo. Una maravilla todo. Y yo abierta de gambas. Qué agradable todo, eh. Negra, el sábado le quise comprar un jean a mi hija. Y me costaba 2.000 pesos en una tienda de ropa para adolescentes. Y me indigné. Fuimos a la salada y con esos 2.000 pesos compramos dos jeans, un buzo, dos blusas y una campera. No entiendo por qué tanta la diferencia. Soy Iván de Verazategui. Claro, Iván. Aparte la ropa, querido, es ropa, ¿no? Que te va a quedar para toda la vida, no es que estás haciendo una inversión. Pagás marca. En algún caso pagarás algo de diseño distinto. Pero en los jeans, por eso di el ejemplo. 2.000 pesos lo vi en el shopping el sábado y vas a otro lugar. Lo que pasa es que en la salada también la crítica es que no pagan todos los impuestos que es... Bueno, pero es lo que se puede hacer, gorda. Es lo que se puede, es lo que se puede. Yo con el bolsillo de la gente no me meto. Digo la diferencia entre un precio y otro. Hola, negros. A mí me pasó hace poco que me dolía demasiado la cabeza y tenía vómitos. En el hospital piojoso de la zona me dijeron que era estrés. Y en otro que era migraña. El último síntoma fue que perdí la vista. Y ahí en el hospital Santa Lucía me dijeron que era un tumor cerebral. ¡Ay, por Dios! ¿Cómo fuiste? Estabas como en manos de rímolo y de esbarra. ¡Claro! La vista no la recuperé por el daño que me hizo el tumor. Si me hubiesen detectado antes, hoy estaría viendo. No te puedo creer que era un tumor de verdad lo que tenías. ¡Ay, loco, qué tremendo! Sí, bueno, pero ¿a quién le vas a pedir la vista de nuevo? Le vas a pedir plata de última. Negros lindos para Mariana. Soy empleada doméstica. Desde marzo del año pasado no tengo aumento. ¿Para cuándo uno? En realidad el año pasado hubo... Hubo un 24% de aumento. Sí, 25, exactamente. Perfecto. Y en realidad te digo, los aumentos fueron en julio, septiembre, diciembre y ahora en marzo. Para cobrar en abril deberías recibir un aumento. Te digo cómo queda para casas de familia con retiro. Es decir, que te vas, que te quedas a dormir. La hora es 89 pesos con 50, 90 pesos. Y el sueldo mensual de cuatro horas diarias de trabajo son 12.200 pesos. Pero en marzo hay un aumento que lo cobras en abril. Bueno, lo que pasa es que si no te lo da el empleador, ¿qué haces? Y puede hacer el reclamo. Tiene que ingresar, ahora yo le digo, la FIP y puede hacer el reclamo igualmente porque el empleador sabe que tiene que pagarlos porque recibe también anuncios una vez que tenés inscripto en blanco. Hay que ver si ella está en blanco o no. Ese es el tema. Si estás en blanco, el empleador... No, en blanco a mí nunca me llegó ningún anuncio de nada. Pero por mail, por lo general, suele llegar. Debería, debería... Ah, tiene que hacer el registro. El contador te dice. El contador te dice. El contador te dice. Ahora, en el caso de que vos no lo puedas pagar, la persona se puede ir, ¿qué es lo que puede hacer? Lo que inicia es un juicio laboral. Primero por el pedido de blanqueo, que no ocurrió en todo el tiempo que trabajó y, bueno, todo lo ha deudado en cargas sociales y demás. Eso está bien. Es un juicio laboral. Eso está bien. Sí, pero si no le dan el aumento, lo único que puede caber es que lo tengan negro, no en blanco. Tengo más mensajitos para la otra ronda. Negra, a mí me hicieron una cirugía de tobillo. El hijo de remil puta del cirujano estuvo las tres horas puteando a la instrumentista. Y yo le pregunté, ¿están jodiendo? Y me contestó, no señora, las putas tendrían que... de putas tendrían que trabajar. Le decía, igual una eminencia el puteador. Ah, mira. Negra, a mí me pasó en diciembre cuando el pediatra de mi hija de tres años me recetó Reliberán Gotas. La farmacia me lo vendió y yo se lo di. Y terminó internada. ¿Por qué? Al cabo de unos días comenzó con problemas en el habla y la locomoción. Después de resonancia tomográfica y mil estudios resultó ser que le habían recetado Reliberán pero para adultos, lo cual la intoxicó. Ay, no. Y terminó seis días internada. Hay que revisar los remedios que no compraran. Qué locura, qué locura. Hola, negra, hola equipo. A mí me pasó que me corté. En el trabajo, un tajo en el pie. Me agarró un médico y me cogió el tajo. Yo le reclamaba que el dedo gordo del pelo no lo podía mover. El médico me decía que estaba bien. Yo le armé tanto quilombo que vino un médico viejo y preguntó, ¿qué pasa acá? Le dije que no movía el dedo gordo. Conclusión. Me llevaron al quirófano. Tenía cortado el tendón. Ah, la mierda. Y si me quedaba casado, me mandaban así. Hay que quejarse siempre. Besos. Me convierten cualquier día en sábado. Los amo. Juanca de Fiorito. Qué grande, Juanca. Hola, chicos. Yo consumo la leche La Harmonía, pero últimamente no la consigo por ningún lado. ¿Tienen idea por qué? El precio es de 20 pesos menos que las otras y no se consigue. Claro, tiene razón. 20 pesos menos es porque está 26 pesos en precios cuidados, en promedio pagas 46, el litro de leche de primera marca y más también. Y no se consigue porque la empresa Láctea, que La Harmonía es la segunda marca de la Serenísima, cada vez manda menos. Y esto está pasando y es lo que venimos reclamando, que el gobierno tiene que intervenir. Pero el gobierno ya dijo que no iba a intervenir. Exacto. Negra, el coto de Cabildo está cerrado por un incendio, dice, me decía Martín. Gracias, Martín, por la data. En el 2011 me entraron a robar cuando se van los chorros, me pegan siete tiros en las piernas, me llevan al hospital y el médico y cirujano dicen, no vamos a renegar con este negro de mierda. ¿Así te lo dijeron? Con este negro de mierda y todo. Corta de la rodilla para... Corta de la rodilla para... No, te pongo un coso. Corta de la rodilla para abajo donde tiene siete agujeros. Me fui del hospital a una llanita del barrio. A los dos días a casa y a los dos meses estaba jugando al fútbol. Soy Lomac, soy Aníbal de Quilmes. Raro como los fijas, Aníbal de Quilmes. Pero bueno, se ve que le pegaron siete tiros en las gambas y lo quisieron cortar y él lo que hizo fue hacerse a la salita y hoy anda jugando al fútbol como lo mejor. Pero bueno, no hay que gastar tanto en el negro tampoco. Recuerda, esto ya pasó en el 2002 y estamos viviendo la misma situación. O sea, las empresas exportan porque el único refugio que tienen es el dólar. Entonces, venden todo afuera y nosotros nos quedamos sin alimento, sin nada, para que ellos puedan sustentar y sostenerse. En el fondo está bien, o sea, la empresa que le costó por ahí 50 años tenerla, que ven un mal gobierno y te la tira abajo. Bueno, ahí está. Me grita, ¿cómo estás? Buen día, siempre te escucho. Mirá, a mí un urólogo me dijo de una infección urinaria, resulta que después teníamos siendo un cáncer de vejiga. No. Me quería sacar la vejiga, la próstula, todo, ponerme dos años para afuera de la panza. Vaya. Consulté con otro médico, con un oncólogo y un urólogo nuevo, y resulta que se puede limpiar tranquilamente la vejiga, así que imagínate. Toda mi familia como quedó cuando dijo que tenía cáncer y que tenía 20 días para operarme o un mes y medio para morirme. ¡Qué horror! Qué horror que, digamos, qué bueno que siempre recuerden que hay segundas o terceras opiniones que pueden buscar. Lo que pasa es que a veces cuando te dicen ya tiene que ser, no tenés tiempo, no tenés tiempo y los turnos que te dan es a los premios, es difícil. Mientras te dan el turno a los premios, ahí consulta. Lo importante es nunca tener una máquina que te diga las cosas, porque el problema es cuando tenés que hablar con una máquina. ¿Qué pasa, mi amor, con la musiquita? Vamos con más mensajes, por favor. Buen día, negrita hermosa, te amo. Andrea, de acá de la República de la Boca, casera en una escuela. Humberto, ya quiero que vengas a tomar mate conmigo, los adoro, chicos. Tienes que ir. Parece que estoy participando ahí con ustedes. Un besito grande. Estoy trabajando. Un beso muy grande desde la boca. Beso, mamá, de la boca, vos también. El problema es que vos le dijiste, le prometiste y se ve que ya tiene una obsesiva. Y bueno, vos prometés, Humberto, y ahora la obsesiva quiere que vaya. ¿Viste cómo está la boca? Bueno, pero no vas a ir, decíle que no vas a ir y listo. No, pero decíle que no vas a ir y listo. Humberto, hagáme una cosa. ¿Cómo era el nombre que me... Humberto nunca cumple. Pero la computadora... Sí, eso es la broma. ¿Por qué no cumplís, Humberto? No, no es que nunca cumplo. Ella se la agarró por mí. La ilusionaste. La computadora se la agarró por mí. No, pero a la señora de la boca, a la que trabaja en el colegio, que no me acuerdo el nombre. Lo que pasa es que de día yo no puedo y de noche la boca está difícil. Pero, Humberto, anda al punto entonces si la boca está difícil. ¿Qué me ha dicho la computadora? Porque le gusta mentir. ¡Andate a la boca! No, Humberto. ¡Me sacas! Sí, Humberto, pero vos te... Bueno, te digámosle a la chica de la boca. No va a ir. ¿Sabes qué? No va a ir a tomar mate. Como... Hacemos esto. Tomate, traete la yerba, prepárate el mate. Humberto, prepara mate acá. Y es como si lo estuvieran tomando juntos. Eso. Por la radio, ¿eh? Con sonido. Cuando vos sentís una chupadita, soy yo. Cuando sentís la chupadita, yo siento la chupadita del otro. Te ponemos en el medio. Entre chupadita y chupadita nos conocemos. Y el COS, un degenerado. ¡Ay, mirad! ¡Ya te voy a agarrar!